En este video hablaremos del fuerte agarrón entre Viña Machado y Liz Pereira en plena competencia. Un nuevo reto de campo se ha iniciado en Master Chat Celebrity, y esta vez en grupos de A3. Y los capitanes, quienes son los que tenían el delantal negro, eran los encargados de escoger quienes conformaban su equipo. El capitán Diego escogió a Viña Machado y a Liz Pereira para que conformara su equipo. Obviamente como buen capitán escogió a las participantes que según él, le harán ganar el reto. Pero no se imaginaría en ningún momento que entre ellas existieran diferencias que en plena competencia saldrían a relucir y crear un conflicto que podría perjudicarlo y terminar en la pérdida de la competencia. Por unas papas, que una tenía la idea de que se pelaban de una forma y la otra que no, y por eso iban camino a formar una tormenta en un vaso de agua. Diego afortunadamente se puso los pantalones bien puestos y calmó esas dos fieras antes de que las cosas se salieran de control y se convirtiera en todo un showbo chornoso entre mujeres. Que de seguro donde pase todo lo anterior, hubiera sido una super noticia para este canal. Pero Liz Pereira no se quedó callada para nada y le dijo una serie de palabras que por lo visto fueron bastante certeras porque dejó a Viña Machado totalmente callada y pensando. Y con la cara de que se mordía de la rabia por lo que le había dicho. Primera parte. La me dio pela, yo he visto que le pela en el centro. ¿Bien pelada? Seguramente, pero es discutible. O sea, uno no da una opinión y se va caminando. No sé, estamos hablando de que las papas las pelamos, no las pelamos. Yo no, es que no se pela, mire, yo lo que he visto, lo que he visto es que es así. Y entonces yo creo que uno la pela. No, pero no me grite yo. Afortunadamente las cosas se calmaron y como grupo hicieron lo que tenían que hacer bien hecho y ganaron el reto. Segunda parte. Es que usted me habla así, hermana, y para mí me está peleando. Ay, no, yo no tengo progresión, el problema es suyo, no mío, yo hablo así desde chiquita. Ya, 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 concentrémonos en la cocina, chicos. Yo en parte comprendo a Viña Machado. Uno a veces piensa que es dueño de la verdad y que no se va a equivocar y lo que está diciendo lo hace por el bien del grupo. Pero pues en un equipo la cosa es que son varias personas con distintos puntos de vista y el grupo mismo es el que decide cuál es la mejor decisión y para eso está el capitán. Para que ponga orden en los participantes y me pareció muy bien de parte de Diego que se puso los pantalones y calmó la situación. También me pareció bien que Liz Pereira dijo lo que dijo y se alejó por el bien de la situación para no seguir discutiendo. Y Viña Machado al parecer se enoja muy fácilmente. Gracias por tu visita. Si te gustó dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.